Buenos días, mis hermanos de YouTube. Bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí, por favor suscríbete. Sígueme si me está viendo en TikTok o en Instagram. Mis hermanos, hoy vamos a tener un vídeo muy importante porque vamos a conocer los nombres de las notas negras. Y digo los nombres porque cada una de estas notas tienen dos nombres. Y luego en el vídeo te voy a explicar cómo usar estos nombres. En mi vídeo anterior yo te enseñé los nombres de las notas blancas. Y te dije por qué tienen un nombre cuando partimos desde DO y por qué tienen un nombre cuando partimos desde LA. Así que prepara tu piano y vámonos a la acción. Así que mis hermanos, ya estamos aquí en el teclado. Y lo primero que voy a hacer es mostrarte cómo identificar las notas negras bien rapidito en el teclado. Lo primero que tú vas a hacer para que la identifique, si tú te das cuenta, aquí tenemos un grupo de dos notas negras. Y están en el medio de DO y de MI. Y luego tenemos otro grupo de tres notas negras. Y están en el medio de FA y de SI. Así es como la podemos identificar, un grupo de dos y un grupo de tres. Entonces, como te dije en la introducción, cada una de las notas negras tienen dos nombres, dependiendo en qué dirección tú te estés moviendo en el teclado. Si me estoy moviendo hacia la derecha, dígase hacia arriba, tienen un nombre. Pero si me estoy moviendo hacia la izquierda, dígase hacia abajo, tienen otro nombre. Entonces, vamos a empezar ya con los nombres. Lo primero que tiene que saber es que el nombre de estas notas, si vamos hacia la derecha, va a depender de la nota anterior. Si esto es DO, y yo me estoy moviendo hacia la derecha, esto es DO sostenido. RE, esto es RE sostenido. FA sostenido. SOL, SOL sostenido. LA, LA sostenido. Ya tenemos eso claro. Cuando subimos, se llaman sostenido. Y entonces, cuando bajamos, se llaman bemol. Y vamos a ir hacia abajo. Entonces, esto es SI. SI bemol. LA. LA bemol. SOL. SOL bemol. MI. MI bemol. RE. Y RE bemol. Entonces, SI bemol. LA bemol. SOL bemol. MI bemol. Y RE bemol. Entonces, chicos, si nos vamos moviendo hacia la derecha en el piano, esto sería DO sostenido. Pero también, si vamos bajando, esto sería RE bemol. Si vamos subiendo, esto sería RE sostenido. Pero si vamos bajando, esto sería MI bemol. Si vamos subiendo, sería FA sostenido. Pero si vamos bajando, sería SOL bemol. Si vamos subiendo, sería SOL sostenido. Pero si vamos bajando, sería LA bemol. Si vamos subiendo sería La sostenido Pero si vamos bajando sería Si bemol Quiero recordarte suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo está Para encontrarnos es muy fácil Solamente toca el icono de Instagram aquí en mi perfil de TikTok Y te vas a abrir dos links El de Instagram si me quieres seguir en Instagram Y el de YouTube Suscríbete a YouTube, activa la campanita Porque ahí tenemos los tutoriales más completos y mejor explicados Así que mis hermanos esto es todo por hoy Si te gustó este vídeo dale me gusta Suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te notifique siempre que subimos un vídeo nuevo Deja tu comentario y dime que te gustaría que te enseñe en el próximo vídeo Dios te bendiga mucho Paz ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!